¡Suscríbete al canal! Sí, digamos, la avenida Sequiel Bustillo, kilómetro 1, donde vuelca con su camioneta. Los detalles todavía realmente están difusos, ¿sí? Todavía inclusive no hay foto de la camioneta siniestrada. Hay una versión que dice lo siguiente, los custodios, porque Garfunkel se mueve con custodios, no los llevaron directamente al hospital, ¿sí? Sino que los llevaban a un hotel. O sea, que en primera instancia a lo mejor supusieron que no era tan grave lo que había ocurrido. Exactamente. Puede ser eso o estas cosas raras que tienen por ahí los custodios de preservar la intimidad de aquel para quien trabaja, ¿no? Pero para la gravedad del choque y lo que tiene, ¿no? Un arroz. Por régimen, los pulmones y la columna y demás. Perforado el pulmón y ahora el doctor va a explicar, fractura de clavícula también, el esternón. Da para, vení, bueno, vámoslo primero. Vámoslo a explicar, ¿no? En realidad fue un pedido, por lo que se sabe, era un pedido de él. Claro, a lo mejor él... Él no se sentía mal. Él no manejaba o manejaba, él era acompañante o manejaba. Esa versión es la que no escuchaba varias cosas. Está todo difuso, pero él estaba manejando. Él manejaba y los custodios venían en otro automóvil, detrás. No, pero él siempre anda en su camioneta con alguien más. Venía con un custodio. También es muy raro que esté solo. Por eso sí. Ya es ahora. Solo, dos de la mañana. Lo que puede ocurrir es que él estuviera en su camioneta, tal vez con alguna otra persona, un chofer que le dice, bueno, manejo yo, infiero y siempre un auto de custodio. Eso es ya, lo que me llama la atención es la que todavía no se sabe si verdaderamente él iba con alguien y iba de acompañante o manejaba a Matías. Lo que está claro es que no iba Victoria, porque en un primer momento también se dijo que Victoria estaba también en la camioneta con él. Doctor, ¿cuál le ha sido el parte médico, si es que lo hubo? En realidad dijeron que tuvo una fractura vertebral que no era de importancia, que no comprometía la médula, pero el riesgo es este. Porque mover un paciente que tiene un traumatismo con una lesión en la vértebra, si esa vértebra se mueve y comprime la médula, el paciente puede quedar cuadripléjico. Por eso lo que se tiende a explicarle a la gente cuando hubo un accidente de tránsito es que no muevan a la persona que está accidentada, hasta que no llega a la ambulancia, que si ustedes se fijan lo trasladan con un collar que les fija las vértebras cervicales para que no se desplacen y no lesionen la médula y con una tabla que ponen debajo. Sí, sí, el procedimiento que se veía en la película Carancho, por ejemplo. De hecho dicen que el dolor era tan fuerte que por eso lo inducen al coma, al coma más fuerte, al dolor que estaba padeciendo. Él todavía no sabía qué tenía, pero los custodios, en su afán de preservar, como decía Tartu y la intimidad, lo primero que hay que preservar es la vida de un paciente. Cuando usted se baja a asistir a alguien que tuvo un accidente en la calle, lo primero que tiene que hacer es no movilizarlo, es inmovilizarlo. La gente dice, no, sacarle la ropa y que respire, lo empiecen a mover de acá para allá. ¿Quiere movimiento puede ser letal? Claro, porque si la vértebra está inestabilizada, o sea, se fracturó la vértebra, por adentro pasa la médula espinal. Si la vértebra está inestable, vos la moves, se desplaza y rompe la médula, no tiene reparación. O sea, que no hay que tocar nada. O sea, cortaste el cable que va de la CPU al resto del cuerpo y le lleva la información. Pero doctor, ¿qué pasa si él no se sentía mal? No se sentía mal. Puede ser que por el shock, por el impacto. Claro, y vos no sabés lo que te está pasando por dentro, Luis Pipe, pensá que estás... O sea, tenés que quedar, por más que no sientas dolor. Te tenés que quedar quieto porque no sabés qué pasa con las vértebras. De hecho, tenía una fractura en una vértebra. Después hablaron de fractura en la clavícula. Hablaron de fractura de cráneo, que si bien no era importante, lo mismo. El cráneo, cuando se fractura y se rompe el hueso, el cerebro, si empieza a hacer un hematoma y se empieza a comprimir, lo puede llevar al paro cardíaco o al paro respiratorio porque el centro que dirige eso se comprime y se muere el paciente. Y después, la contusión pulmonar, que es un golpe que hace que el pulmón, que tiene que estar lleno de aire, se llene de sangre. Eso es muy peligroso. Pero también fue una decisión, doctor, del... Esto sucedió, como decía Tartu, a las 2 de la mañana. Esto fue en Neuquembe. No, no, esto en Bariloche. Las curvas, pero las rutas son peligrosas. Son muy peligrosas. Correcto, Bariloche... Igual no está mal lo que vos decís, porque ayer a la mañana, cuando contábamos la información, a la hora y media, ¿te acordás que hablábamos ya? Sí, dijeron un accidente en Córdoba, una moto, digamos, cualquier cosa. No, había una duda si había sido en la ruta o en la ciudad. Y siete y pito de kilómetros de San Carlos de Bariloche. Bueno, lo concreto es que fue el trasladado. Claro, a las 2 de la mañana, ¿cuánto contábamos? Decía Tartu, después fue el accidente, alrededor de las 5 y media, 7 de la mañana, llegó Victoria desde Buenos Aires, que se encontraba con su hija, con el grupo profesional de médicos que atienden siempre al empresario, a la familia. Viajaron en un avión privado. Ellos fueron un poco esto, lo que le quería decir, doctor, quienes terminaron tomando como la decisión de trasladarlo después de ver y evaluar entre los médicos que estaban y los familiares. Y estuvieron durante todo el día de ayer, donde Victoria han salido algunas fotos, donde ella ingresaba a esta clínica visitándolo a su marido. Y alrededor de las 7 de la tarde hubo dos destinos. Uno fue San Fernando, el avión sanitario vino a San Fernando, y ella junto a su hija y familia llegaron a Aeroparque.